Música Bueno, muy buenas noches, un saludo a todos, bienvenidos a The Itakashow, nuestro programa número 67 Hola Miguel, que tal? Muy buenas noches, perdón a vos por el retraso, hemos tenido un problema técnico, no hablamos del de Joy, hablamos del del tiempo Sí, hemos estado aquí con el ordenador y nada, llegamos un poco más tarde, pero bueno, yo creo que... Sí, os traemos lo mejor, como siempre Sí, y además seremos breves y enseguida pasaremos a las partidas Un stream algo más nocturno, pero bueno, dormires de cobardes, ya lo sabéis Así que nada, vamos a pasar directamente a lo que yo creo que muchos de vosotros queréis ver hoy en día, que no es modern para variar, sino estándar, ¿verdad? Sí, bueno, eso, hoy traemos estándar, traemos por supuesto uno de los tres mazos... Sí, estamos hablando de que estándar ahora mismo, los que hayáis leído ya un poco, sepáis un poco como el formato, hay tres tier, uno ahora mismo muy definido Sí, hay una tríada ahí que está formada por... Cloud White White, Midrange o Flash, VG Delirium y Vehículos, Vehículos difiere un poco más porque está la versión Red White y la Marduk, que algunas llevan también azul Sí, bueno, tuvimos la semana pasada esta Marduk también con azul y hoy nos trae esta Red White, vehículos más clásica, que es la de Rick Duke, que la jugó en el Pro Tour creo y la ha estado jugando bastante Y bueno, un mazo bastante asentado en el formato, mientras que Carlos lo que trae hoy es... Una baraja que recuerda mucho al gran dominador de estándar pre-rotación, pre-Kaladesh, estamos hablando de una Band Collected pero sin Collected ya, ¿no? Ya no hay Collected, vamos a pasar a ver la lista y efectivamente, mira, si la tenemos en pantalla, pues es básicamente la misma baraja que antes sustituyendo estas Collected, pues por Caminantes, ¿no? De coste 4 Sí Una carta que en el fondo no es tan distinta porque lo que te está aprobando es esa ventaja de cartas, ¿no? En el mid-game Eso es, y además, a ver, aunque obviamente la baraja es peor sin Collected, el no llevar Collected da un poquito más de flexibilidad en cuanto a la proporción de criaturas y hechizos Nuestra Collected, por ejemplo, cuando banquillábamos muchos hechizos, era importante mantener la proporción para no hacer peores nuestras Collected, no podíamos llevar muchos Plans Walker, en este caso, eso, como sustituye por Plans Walker, pues lleva hasta 6, 4 tamillos y 2 ridos Y lleva también 2 Stasis Snap, eso, con el Removable, el Abacin tampoco entraría con la Collected y aquí se pueden llevar más, etc. Sí, básicamente si tenemos que destacar algo de esta lista, yo creo, mira, y vamos a verlo durante las partidas, es que todas las cartas brillan, son extremadamente buenas Lo más difícil es la combinación de colores, ¿no? Y ahí es donde juega un pago importante esta nueva criatura de coste 2, ¿no? Sí, en la Servant of the Conduit es una carta bastante buena, que es de esperar que vea juego en todo el tiempo que está en estándar, porque al final todos los aceleradores son buenos candidatos Pero este tiene un cuerpo mejor que lo habitual, ¿no? Sí, al fin y al cabo es un oso Y da más colores de lo que estamos acostumbrados Sí, no da mana siempre, pero bueno, es un 2-2 por 2 que no es habitual en los aceleradores Y aparte da energía, que en este caso no, pero en otros mazos sí que puede ser relevante la versatilidad de usar esa energía o bien en dar mana o bien en otras cosas Sí, es una carta muy versátil, ¿no? Sirve para muchas barajas y bueno, hoy lavaremos más por esta habilidad de Fixing, ¿no? De asegurar que tenemos el color correcto en el momento adecuado Sí, o por ejemplo curvar de turno 3 un tracker y luego bajar la tierra o curvar un walker de coste 4 Efectivamente El pack de Bruna con Gisela, Limbala también por calidad y Natural Estate, otro estable de este formato de los banquillos Sí, hay una gran cantidad sobre todo de artefactos, ¿no? Sí, básicamente su objetivo principal es el coptero y lo cumple bastante bien Y luego pues un Blossom in Defense para botejer y Negate, pues típicas cartas de banquillo Sí, las típicas cartas de banquillo Que poco hay que destacar Y bueno, pues por el otro lado, otra baraja también muy centrada en las criaturas, como ya sabéis Pero bueno, en sus distintas formas, ¿no? Esta es la versión roja-blanca de vehículos Y esta es una lista que ya casi, estamos ya muy acostumbrados a verlo, ¿no? Desde que salió Carades, las listas han variado poco Sí, de hecho este arquetipo ganó el primer Star City, antes del Pro Tour incluso Ya lo ganó esta Red White Vehículos Y bueno, pues las listas son todas un poco parecidas Pues sí, varían un poco cada bicho Porque, a ver, las de pala sí que se han asentado como coste 3, pero luego pues varía Esta lleva dos pías, hay otras versiones que lleva Talía para ponerte por delante O el Sky Sovereign también Sí, un Avacin, estos números también cambian Tres Gideon y el cuarto en el Scythe Esto va variando un poco Vemos que ya han prescindido de... De los de Removal de Clara Y del vehículo del coche, el 5-3 De hecho, en la Mardu se juega la Caravana, que parece bastante mejor tal como está el formato La Caravana es muy muy buena contra Delirium Por su cuerpo 5-5 que evita el grass Sí Y bueno, en Mardu es mejor porque te fixea el color Pero... Pero sí, yo creo que en general la Caravana es mejor Este llamado Lamborghini, este coche es muy sorpresivo, entra con prisa y es más agresivo Pero en general, a mí personalmente me gusta más la Caravana Sobre todo yo creo en las partidas... Esto se nota mucho más en las partidas post banquilla Cuando el otro se prepara un poco más sal que llevas, los Lamborghinis estos se vuelvan bastante peor El único problema de la Caravana que le veo, con respecto al coche, es que post side se vuelve peor contra los Natural State Sí, claro O sea, la Caravana también es un gran objetivo para Natural State Sí Porque es justo al coste 3, optimizas al máximo el mana que te cuesta el Natural State Pero bueno, yo creo que en general es mejor Y bueno, de esta lista, también comentar de Removal, eso prescinde de los Declaration Lleva 2 Harnessed Lightning solamente, ya que aquí no lleva Aether Hub Que a veces te permite upgradear un poco el Harnessed Lightning Y en vez de Declaration lleva Estasis Snare Es un poco más caro, pero bueno, te sirve para matar también un copter del rival o algo así Sí, sobre todo a velocidad adversaria Un poco adversario Sí, y sobre todo destacar la presencia de 2 Always Watching Que... Sí, es poco habitual, la verdad, verlo en este tipo de arajas Pero yo creo que es más una elección de metajuego, ¿no? Sí, este Always Watching sirve tanto para hacer tu copter un poco más grande Que eso no es tan relevante, porque en el duelo de copteros normalmente ya es más grande Por ejemplo, si jugas contra White, tu coptero tiende a ser más grande por la depada y por los pilotos Sí, tienes un turno más para buscar esas cartas que te dan sinergia y pilotarla mejor Pero sí que es muy bueno este Always Watching contra las Lilianas Porque al final este vehículo lleva tantos bichos de coste 1 que cuando intenta... Sí, de resistencia 1 Eso de resistencia 1 Que cuando intenta banquillear contra Liliana Se vuelve un mazo mucho peor Claro, es que si te ves obligado a quitarte todos los bichos de resistencia 1 Al final, lo que le pasa a veces a este mazo post-site cuando hace eso Es que se ve con un montón de vehículos grandes sin nadie que los tripule Sí, completamente de acuerdo Pues vamos a ver cómo va a conseguir hoy intentar pilotar esos vehículos Joy, ¿no? José Luis, que va a ser el que los pilote hoy Y bueno, por otro lado estará Carlos de Miguel con esa mano Yo creo que nuestros jugadores ya están listos Han tenido tiempo más que suficiente para prepararse Así que vamos a pasar directamente a las partidas Sí, sin más dilación, vamos a ver qué ocurre en este duelo Lo tenemos ahora mismo Y bueno, aprovechando este pequeño parón Mientras tiran el dado a los jugadores Tenemos un anuncio importante, ¿no? Por parte de nuestro gran patrocinador Tienda Ítaca Sí Y es que estrenan web Sí, eso es Acaba de estrenar la nueva web de Tienda Ítaca La dirección, si la conocéis o si no la conocéis, es la de siempre www.tiendaitaca.com Además, si buscas en Google Tienda Ítaca aparece la primera Sí, por supuesto Y eso, se mantiene la dirección Pero bueno, la web es nueva La gran novedad Es la Bylist Es la Bylist, sí Efectivamente Tiene un servicio de venta a través de la web Que permite incluso vender a distancia O sea, el que no sea de Madrid incluso puede vender sus cartas a través de la web Tiene, pues, igual que en cualquier web de compra de cartas Como es la de Ítaca Puedes tener tu carrito de la compra y te añaden artículos Y sabes exactamente el precio al que estás vendiendo las cartas Claro, aquí tienes tu artículo de ventas Y vas vendiendo cartas al precio que viene indicado por ediciones Y bueno, además tienes la opción de que si lo deseas y quieres sacarte un beneficio extra Pues puedes cobrar ese dinero en el propio Vale de Tienda Sí, tiene opción de cobrar en Metálico o cobrar en Vale de Tienda Según lo que prefieras En Vale de Tienda pues dan un poco más, como es razonable, como siempre ocurre Y bueno, te permite elegir y bueno, es un servicio novedoso que... Pues creo que va a ser, sí Sí Yo creo que, bueno, deberíais todos ir a comprobarla Ya sabes que además de... Sí, además es muy cómodo porque Para vender esas cartas que tienes ahí por casa Que dices, ay que pereza ir a la tienda con todo mi taco de cartas A ver que me compran Pues aquí puedes comprobarlo por internet Dices, pues mira, voy a vender esto tal Y aunque vayas igual a la tienda igualmente Pero... Pero ya sabes lo que vas a vender Ya sabes más o menos el precio al que puedes vender las cosas Es bastante cómodo Pues vamos a pasar yo creo a las partidas Recordad también que podéis participar como siempre en el sorteo Sí Os diría que ya sabéis el hashtag Pero es que bueno, tenemos un pequeño cambio al respecto esta semana Y es que hemos decidido unificar el tema este del hashtag Que mantenemos todas las semanas Para tener siempre el mismo y que sea mucho más cómodo para todo el mundo Recordad siempre que el hashtag va a ser el que todos conocéis Hashtag almodilla stitaca Eso es Y con este hashtag siempre participaréis todas las semanas en el sorteo Sí, respecto a... Como veníamos haciéndolo anteriormente Simplemente se quita el número Porque ya... O sea, ya este es el show número 67 Entonces... Pues ya nos vamos a acabar perdiendo hasta nosotros Exacto Así que eso A partir de ahora solo stitaca Para participar en el sorteo Y al final del programa pues Soltaremos el sobre pertinente Y bueno, vamos a empezar porque Vamos a ver que mano tiene aquí Carlos Pues uno mano... Bueno, ¿quién ha ganado dado? Creo que lo ha ganado Joy Efectivamente Lo ha ganado Joy El... Bueno, ahora comentamos las manos Eh... Joy tiene una mano bastante mala Sí, de cinco tierras Un Stasis en dos costes tres 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 Y un este va a ser un Bolivar seguro Y pues podemos comentar la mano de Carlos mientras tanto Que tenía tres tierras Una de ellas un Evolving, un Bosque y una Prairie Stream Sí Y tenía... Un Selfless, ¿no? No, no, no Un Tracker Eh... Tenía... Creo que tenía todo costes tres Ah sí, son dos Tracker, un Spellcualer y un Reflector Tienes razón Sí, sí, sí Eh... Pues esta también es para pensarse si te das Murga o no O sobre todo un Drago, ¿no? Me da un poco de miedo esta mano Un Drago es bastante lenta porque El único bicho realmente que quieres curvar de turno tres Es el Reflector El Tracker lo puedes curvar Pero no vas a querer bloquear ese turno Y el Queller, pues claro, te quedas abierto Y si el otro juega rounds, pues tiene mucho peligro Mira, yo creo que si esto fuese la ronda uno del torneo, digamos Y estuvieses on play, seguramente me la quedaba Sabiendo del emparejamiento Ya tengo muchas dudas si me la quedaría on play Sí, eso también influye Y on Drago seguro que no Claro, pero por ejemplo esta mano contra Delirium Pues está bien Es bastante decente, los Tracker te van a dar ventaja, el Reflector es bueno Sí, y si consigues además, estando... Este es on Drago contra Delirium Si consigues a lo mejor robarte pronto el coste de dos O otra tierra más para que el Evolve 20 de varias pistas Pues no está mal Vamos a ver, porque van a empezar los dos con Mulligan a 6 Y parece que Joy iba a darse un Mulligan Joy, sí, porque tiene solamente una tierra Y bueno, Coptero, Gideon, Always Watching, cartas caras que no va a poder jugar Eso es Mientras tanto, Carlos, pues... Seis tierras Seis tierras, sí, sí Ojo, están... De hecho se lo enseña directamente a Joy porque... Sí, está el tema de las tierras un poco extraño hoy, ¿no? Veamos que no... Todavía no han cuajado una mano buena Pero... Aquí entra en juego nuestro habitual sistema de Mulligans Patentado por nosotros, ¿no? Este sistema Show on Tail de no bajar del Mulligan a 6 Eso es Y es una forma muy recomendable de hacer los testeos, ¿no? Desde aquí os recomendamos que si vais a testear un emparejamiento Y no buscáis... No buscáis realmente jugar una ronda de competición Porque es algo, por supuesto, que no se permite Pero si buscáis testear y saber cómo va el pair Lo mejor es mantener el Mulligan a 6 Porque va a generar sí o sí una partida competitiva, ¿no? Claro, al final lo que quieres es ver partidas de verdad Pues vamos a ver, recordemos que... Que sale Joy todavía Esta va a ser la primera partida de nuestro Itakashon número 67 Vamos a ver... A ver si encuentro algo de curva, que es lo que está buscando Pero 3 tierras y triple Stasis Snare Y además creo que solo juega 3, ¿verdad? Sí La verdad es que, bueno... Robándose en las manos sorprendentes Y Carlos... Y Carlos repite su mano de solo costes 3 y 4 y 2 tierras Otra mano que... uff... Yo volvería a darme muy grande Pero además... Tierras sin blanco Sí, sí, sí Yo creo que es muy legal seguro Ehm... Porque claro... Es que es una mano el que... No te la arregla ni el Scry Porque quieres el coste 2 y la tercera tierna y que sea blanca, ¿verdad? Claro Es demasiado asco lo que estás buscando con esa mano, ¿verdad? Así que... nada Los dos jugadores buscando lo que quieren hacer toda baraja de criaturas Que es curva, ¿no? Después de los turnos... Si, pues... Empezamos con cero Asegurarte... Asegur... Asegurarte la curva... Sí, sí, pierdes seguro la baraja de 3 colores No, no quiere empezar con cero a cartas en mano ¿Tienes? Vale, esta mano ya parece algo más normal Tiene 3 tierras, una curva 1, una curva 2 y un remover Vale, ok No es espectacular, pero... es buena El problema es que la tierra... no sé si es la Needle Spires que entra girada... No, no, tiene dos llanuras y una montaña Ah, es una montaña, vale Y esta sí, esta sí Por parte de Carlos, por fin ha encontrado el coste 2 Que encima es el acelerador que le va a permitir hacer esa jugada de... de tracker de cero bajando tierra, ¿no? Y... Y Joy... Mira, el Evolving es bastante bueno, yo sí que me lo dejaría en el top, el Evolving Sí Para Carlos Y Joy se dejó una de pala en el top, creo Ah, pues también Que con la tercera tierra está muy bien Y el Evolving aquí lo curioso es que te interesa casi reservarlo, ¿no? Para el... Mmm... Es aceptable igualmente Pero el tema es, ¿qué podrías curvar con ese mana si la partida se da...? Amillo Amillo Bueno, pero tú no estás curvando el tracker Claro El tercero, pero sí, si tiene razón Y yo la tiene en mano, así que... Sí, el resto de tierras entran enderezadas para Carlos Y además que bueno, es algo relevante para esta partida porque sí que va a hacer una salida bastante agresiva Joy Como hemos comentado Sí, además Puede que incluso se ve obligado a... a bloquear, ¿no? Si te da la opción de... Mmm... Pero claro Además si bajo... El problema es... Si tú haces eso, te guardas el Evolving Y de turno 2, juegas la... El acelerador Y Joy le mata el acelerador Se queda sin curvar el coste 3 Y aquí... ¿Aquí bloquearías? Sí, ¿no? Tienes que bloquear al... ¿Qué costes 3 tiene en mano, Carlos? Un tracker y... Y ya, creo Es que... Haciendo los camillos, ¿no? Sí Y... Y un Gideon ahora Es que el Gideon sigue muriendo Es que por eso no es tan bueno acelerar un walker cuando no sales tú, ¿no? El otro tiene... En este caso, por ejemplo Tiene tanta presencia en mesa Que si giras tu bloqueador para jugar un walker Lo estás exponiendo demasiado a... 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 La... La cantidad de criaturas que... Que ha desplegado Joy Aquí... Mmm... Carlos... Yo creo que debería haber trateado el turno anterior O sea... Podría haber ahorrado 4 años perfectamente Ya, pero es que como todavía no tiene la cuarta tierra Bueno, pero es que hay... Ya, sí Entiendo ese miedo Pero bueno En esa situación yo creo que te lo tienes que jugar Y también aquí vemos que es posible que... Si no encuentra la tierra Esta Servant se llegue a quedar sin... Sin energía Sin contadores de energía Antes de... O cuando todavía quiere... Quiere usarla como acelerador Bueno, aquí vemos... O was watching Que además... Ah, bueno... Al menos no tiene el artefacto todavía Claro, y esto le permite... Eh... Eh... Bueno, varias cosas, ¿no? Para empezar, matar al Gideon sí o sí Atacando con solamente dos criaturas Y luego, pues... Evitar que... Que tradee el caballero con... Con ninguna de esas criaturas, ¿no? Con lo cual... Básicamente ha hecho por 4 un 2-2... Eh... Eh... Carlos, que es por eso que no... No veía tan buena la jugada Y además ahora... El... El piloto que podría haber traído el turno anterior Pues ahora es una verdadera amenaza, ¿no? Todo un 5-3 Sí Bueno, ahora hace Tamillo Le gira dos criaturas Y tiene... El problema es que tiene un bloqueador solo Que... Se va a llevar el... Remove al de Joy Sí Le va a matar la Tamillo Y va a estar... Le sobrará una energía, además Y va a estar como antes Y esto es lo que comentábamos de los caminantes, ¿no? Cuando... Cuando no tienes presencia en mesa para defenderlos Eh... Pues no... No hacen suficiente por sí solos Bueno, aquí... Se ha robado... Aunque no ha robado la tierra Le ha robado la Servant Que... Que es buena porque le permite hacer... Le permite jugarla Le da energía Sí Y puede usar la Servant anterior Para... Es que no sé si tiene más costes de dos, la verdad Sí, tiene un Selfless que se robó el turn anterior Ah, vale Pues sí, para curvar al Selfless Entonces... Puede curvar los dos Se quedaría con un Selfless y una Servant Que... Que bueno, tampoco... Tampoco es que le vaya a arreglar mucho la partida, la verdad Eh... Pero es de lo poco que le queda, ¿no? Sí, no tiene... No tiene muchas más opciones Además, es su única manera de tener energía Eh... Sí... Ya... Sí, ya se han dado cuenta de que Ha tenido que gastar una de las dos energías Que da el Servant Bueno, yo he encontrado el coptero y... Parece que... El coptero, además, hincha el Toolcraft Sí Y... Eh... Gracias al Always Watching Antes lo comentábamos Antes de empezar el programa Que... Que el Always Watching A veces parece un poco antisinergico con la de pala Porque... Porque no la giras al atacar Y no la tiras a su habilidad Pero, por ejemplo, en este caso Te está permitiendo atacar Y luego, a final de turno Girarla de pala Sí, sí Y... También es buena con otra de las cartas Que tiene el juego Que no la estoy usando en este momento Pero que es una posibilidad Esa de Needle Spires También tiene muchísima sinergia Con el Always Watching, ¿no? Sí Estamos hablando de que dar más uno, más uno A una criatura que tiene doble strike Pues... En realidad le estás dando más de mal Y... Y... Y nada Vemos que ya se ve casi obligado a bloquear a una de las criaturas No, además... No, la cosa aquí es que... Bloqueas a dos criaturas Porque... Joy no tiene mano Y para bloquear solo a una Y que se te muera un bicho Bloqueas a dos Y sacrificas el selfless Porque no hay ningún doble block para... Para atradar Con... Uno de los bichos Es que no sé si llega Nada, encontrar otros selfless Y no tiene nada que hacer ahora en esta partida Es que... Realmente... La ventaja que le saca... Joy a su curva En los primeros turnos Cuando está on play Yo creo que no le permite una baraja Tan centrada en criaturas Mid range Recuperar el tempo de la partida De ninguna forma, yo creo Incluso con el acelerador, ¿no? Como ha sido eso Tamillo... Es que Tamillo... Eso, cuando vas por detrás Efectivamente Se queda corto ya No tiene demasiadas opciones aquí a Carlos No, no le quedan opciones a Carlos Está muy corto de vías también Le quedan solamente seis Y... Y bueno... La verdad es que ha tenido mala suerte Incluso en el tema que habíamos comentado Ese miedo que tenía Atascarse de mana Pues... También se ha cumplido, ¿no? Así que... Así que... Eso le ha limitado todavía más las opciones Ahora mismo solo puedes dar uno de los dos servants Para darse mana Sí Y... Y eso significa, pues, que... Que van a entrar muchos daños Está viendo aquí como... Posibles bloqueos Pero es que... Realmente... Solo con lo que hay en mesa Da un poco igual, ya Sí... Sí... De hecho, yo creo que si activar la Needle Spires Gana, automáticamente Falla... Pero... Era una activación de tres Creo que... Tapear en el coptero... Ah bueno... Sí, sí, el coptero lo tiene que tapear Porque es fletal Sí... Pero... Sí... Con la Needle Spires... Ya... Sí... En la Needle Spires era más que suficiente Ella de por sí era Mizzal Gracias a Always Watching Como habíamos comentado Y... Nada... Pues primera victoria para... Vehículos... Yo creo un poco exigiendo lo previsto, ¿no? Eh... Si gana el dado Y todas las partidas en las que... Comience con la iniciativa... Eh... Atacando y curvando los primeros turnos bien Como ha sido el caso... Sí... No creo que deje que pueda recuperarse Además... Esta versión con los Always Watching Al final entre Always Watching De pala y similares Tiene... Tiene muchas cartas que hacen... Tú... El resto de criaturas Un poco más gordas Lo justo Para que... Le cueste mucho más al rival Tradearlas a gusto Sí... Y... Bueno... ¿Qué es lo que puede mejorar... Eh... Carlos para la siguiente partida? En la parte... Por supuesto... Me va a atascarse entre estrellas Eh... Yo creo que la carta clave del emparejamiento Por lo menos de base Es el reflector, ¿no? Aunque parezca un poco... Un poco intuitivo Que el reflector sea tan bueno Contra la... Contra una baraja de criaturas Tan... Baratas... Y con habilidades de entrar en juego Además... En realidad sí que es una carta importantísima Sí... Sí... Es... Es muy clave para devolver esta de pala a la mano Sí... Y... Y sobre todo en comparación con otras cartas Que no brillan tanto Por parte de Carlos Cartas como el spellcueler Que... Que... Que puede ser bueno en otros emparejamientos aquí El problema es que en cuanto... Eh... Que sean realmente buenos Sí que necesita... Sí... Sacarlos antes de que haya muchas cruces en la mesa Claro... Y... Y... Para poder empezar a poner tokens Y estabilizar... Y... 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 Huh... enano. Carlos encuentra otra tierra, es su cuarta y ahora puede mostrar la llanura, jugar el check mount off de Conduit y con la llanura, al siguiente turno, o con el propio monado de Conduit, va a poder jugar el Gideon. Ahora Joey tiene que elegir entre el traven y el selfless. El traven es mejor en el turno siguiente porque te permite romper la pista. Por curva es mucho mejor bajar el selfless ahora, pero la cosa depende de si quieres pegar ahora. Porque si en caso de que Carlos hubiese bajado un selfless, por ejemplo, creo que Joey tenía que bajar el selfless también, porque Carlos le va a tradear el selfless por el toolcrash gustosamente, pero con el serva no es así. O sea que sí que es comprensible esta jugada. Pero yo estoy de acuerdo que con la mano que tenía, yo hubiese primado la curva. Era poco probable que tenga algo que hacer mejor al siguiente turno y va a profundizar más, si espera así, perdiendo 3 años. La cosa también es que en esa curva que te permite hacer selfless y luego el traven, estás pensando en traven y petar la pista. Pero aquí Joey de momento parece que prefiere no tener que petar la pista para mantener el toolcraft. Entonces en ese caso no empeora tanto la curva porque al final le pasa a curvar los dos bichos igualmente. Sí, eso es completamente cierto. Si te interesa mantener el artefacto en juego, no te empeora tanto la curva. Bueno, aquí... Bueno, esta es la jugada ideal un poco para Carlos, este Gideon de tercer turno que le permite todavía estabilizar lo suficiente la mesa como para no morirse este mismo turno. Esto cambiaría si tuviese el remua, Joey. Hablando así, pero no lo tiene. Si tuviese el remua, se pondría muy por delante. Porque conseguiría matar a ese Gideon, ¿no? Pero no es el caso. Va a tener que limitarse a hacer selfless. Y... No, pues se ha robado otro traven. Que ahora sí que le encaja bien en la curva porque no tiene el doble blanco, creo aún. No tiene el doble blanco para el Gideon, entonces... Es verdad, le interesa buscar el blanco, pero claro. Con la segunda pista sí que puedes petarla porque ya no empiezas el artefacto y te encaja mejor en la curva. El tema es que, claro, el selfless a su vez es una amenaza voladora que también amenaza al Gideon. Sí, eso es. Con lo cual... Vamos, se va a arriesgar un poco, parece ser. No sé, yo no termino de ver esta jugada. Yo es que hubiese cambiado la jugada del turno anterior, sigo manteniendo esa línea, pero bueno. Ahora este turno, la verdad, lo veo difícil en la discusión. Creo que, como bien dices, priorizaría intentar cubrir al Gideon de cuarto turno y para eso la mejor jugadora va a hacer trabajar. Sí. Vamos a ver, Carlos, porque... Esto es un poco el... Ha conseguido enderezar con el Gideon a poner otro token. Ahora puede jugar el reflector y, sí, efectivamente... Con esto ya tiene la mesa completamente dominada. Vamos a ver. Va a gastar el último contador de energía del Servant. Va a jugar su propio selfless. Y ahora justo va a encontrar el Remugal. Ahora le colocó el Remugal y pues nada. Otra vez le impide un poco curvar el... Va a hacer... Encuentra la tierra... Que entra girada... No puede jugar el Remugal. Está ahí todo al revés, ¿no? Sí, sí. Esta partida para Joy le ha salido todo un turno mal. Sí, se está anticurvando él solo. Recordemos que si hubiese robado el Remugal el turno anterior, hubiese matado al Gideon. Si hubiese robado la tierra enderezada el turno anterior, lo hubiese curvado. Sí, precisamente aquí estamos pudiendo ver lo que comentábamos de los planes Walker, como ese turno clave para mantener el Gideon en mesa. Ahora ya ha conseguido poner un par de tokens y ahora mira, ya de hecho pega con el Gideon y... Sí, se anima incluso a sumarlo. Yo creo que con la intención de poner el emblema al siguiente turno. Sí, lo bueno de sumar el Gideon es que ya se queda en 5 y pones el emblema... Sin tener que sacrificarlo. Claro, te quedas con el Gideon en mesa, con un emblema y si te fijas en esta mesa, si pones un emblema, a Joy le va a resultar muy difícil poder pegar. Recordemos que es la única forma que puede ganar el vehículo, es pegante. Es la única forma que tiene de ganar la partida. Tiene que tener una presencia de mesa superior, no gana tampoco con evasión, excepto por helicóptero. Después de banquillar sí que se vuelve un poco más big, está vehículos y tiene cartas como el barco, el Sky Sovereign, que en escenarios así te permite matar walkers con relativa facilidad. Pues te quitas el blocker y pegas B6 por arriba. Ahora ha bajado su Gideon Joy y nada, poner tokens, pero en esta guerra de Gideon está muy por delante. Y en la guerra de Gideon además es todavía más importante ese emblema, ¿no? Sí. Pocas veces tienes el lujo de poder ponerlo, pero si de verdad lo pones yo creo que es completamente devastador. Creo que vamos a ver como, bueno, incluso puede a lo mejor, no tener ni que preocuparse por ese Gideon y yo creo que meter presión directamente al total de vidas de Joy, que está en once y pues verse muy amenazado. Si pone emblema, estaríamos hablando de que tiene dos caballeros 3-3s, dos Servant of the Conduit, 3-3s también. Sí, el reflector es un 3-4 y un selfless 3-2. Sí, además ahora con el emblema, si te asusta el emblema de Gideon, de Joy… Es que claro, Joy no tiene ninguna criatura que sea comparable en fuerza de resistencia. Claro, o sea, aquí podría pegar al Gideon. Sí, sí, efectivamente tenemos que poner emblema. Y nada, yo creo que la verdad es que sí que atacaría con todo. Hombre, con todo, con todo igual es… Bueno, hombre, si no te aseguras matarlo… Si atacas con todo… Te expones un poco a los cinco daños del Gideon… Aquí te hagan un Always Watching, por ejemplo. Sí. Y… Bueno, asumo que Carlos, por supuesto, tiene por lo menos alguna criatura más que ha jugado. No. No, solo tiene dos tierras a mano. Ah, no tenía tracker. Pues no. Un tracker sería bastante bueno aquí, pero no. Ah, pues tampoco que sí, no te puedes permitir tampoco atacar con tantas cosas. Bueno, sí que se anima a atacar con unos cuantos. Y bueno, aquí vemos que esto, de forma un poco descarada, yo creo que lo correcto contra una barja con blanco es siempre atacar con uno de cada, ¿no? Y dejarse con uno de cada enderezado para evitar este declaration in stone, ¿no? Sí. Que te puede remover los dos tokens. Y además, en este caso, si te remue los tokens no te está dando pista, con lo cual es doblemente malo dejarle los dos tokens enderezados. Quizá lo correcto es siempre atacar con... Y es que nunca se sabe que... Bueno, si piensas, vale. Normalmente no deberían llevar declaratum, pero es que nunca se sabe. Es una carta lo suficientemente buena como para incluirse, aunque no sea parte de la lista tier. Ah, vale. Ha hecho doble block al servan. Ahora... Ha hecho doble block y solo ha perdido una de las criaturas, claro, porque el otro era un... Sí, un token de Gideon. Sí, el otro era un Traven Inspector. Sí, está en dos vidas y... Y... Y nada. Está muy por detrás. Él tiene su selfless ahora, pero... Pero de poco sirve. Sí. Va a tener que... Le va a obligar a bloquear con el selfless al otro selfless. Bueno, tiene el remover. Tiene el remover. Sí. Que igual tiene que tirarlo ahora. Es que... Es que... Es que aún así sus cadenas siguen siendo demasiado pequeñas comparadas con las de... Con las de Carlos. O sea... Encuentra Tierra más, que no... No le ayuda para nada, pero... Pero yo creo que va a dar un poco igual. Incluso se puede animar el propio Gideon a... A entrar en... En el ajo. Estamos hablando de que, claro, está contando. Mira, él tiene cinco criaturas. Yo tengo también cinco y se convierte en los Gideon, son seis. El problema es que, claro, ese... Pero bueno, teniendo en cuenta que todas, absolutamente todas las criaturas son Lethal. Yo creo que aquí sí te puedes animar a atacar con todo. Estás obligando a que te cae dos remover. Para que se quede una criatura viva de Joy. Y el rifle. Sí, además... Yo creo que es muy difícil, ¿no? Tiene el selfless para sacrificar... O sea... Te tiene que bloquear a muchas criaturas. Sí. Aunque, claro... Joy también tiene el selfless. Claro, ese es el tema, ¿no? Joy también tiene el selfless que le permite solamente perder el selfless en combate. Este turno. Si ahora él ataca con todo. Supongamos... Le tira un remove al... Al selfless, por ejemplo, Joy al selfless de Carlos. Carlos activa su propio selfless, pero bueno... Entonces, él estaría atacando con seis... Menos el selfless porque muere. Cinco. Joy bloquearía todo. Y si detrás Joy hace... Pongamos... Always watching. Es letal. Sí, es letal. Es letal. Porque... Son seis del Gideon. Siete, ocho. Nueve, diez, once. Tiene una pista. Doce, trece, quince. Diecisiete. Justo son letals, sí. Sí, así que prefiero poner token de Gideon y... Y atacar, efectivamente. Atacar con menos cosas. Atacar con menos cosas. Lo veo bien. Tiene incluso... A lo mejor incluso la clave... Bueno, sí. Es atacar con el... Pues incluso... Aquí es interesante la decisión de atacar o no con el selfless, ¿no? Porque... No es un trade que te haga especial ilusión, traer el selfless por el selfless. Claro, es que el selfless... Y si atacas con ya un suficiente número de criaturas, él va a tener que elegir si perder muchas criaturas o un selfless igualmente. O sea, a lo mejor un ataque con tres criaturas y no atacar con el selfless no está del todo mal. Claro que si estás jugando alrededor de... Lo peor que puede tener Joy ahora mismo es un remueval para mí, pues si me va a tener un remueval casi seguro que vaya a sacrificar el selfless, pues para que vas a sacrificar lo mejor que esté atacando. Ya. Pero bueno, en este caso no... Joy no va a tirar un... A ver... Bueno, pues sí, al final Joy pierde sus dos también inspector, a cambio del otro Servant of the Conduit. Ahí vemos el harnessed al selfless. Sí, es importante siempre acordarse de sacrificar el selfless en respuesta al harnessed. Porque... Porque nunca se sabe. No, porque le das las energías, si no... Ah, claro. Si lo sacrificas, el harnessed se contrarresta y no gana energías. Pero si dejas que se resuelva... Sí, esto es importante para un futuro harnessed igual. Le van a sobrar dos energías. Sí. Y aquí... Aquí vemos que se permite el lujo hasta de atacar al Gideon con el selfless. Sí, al final el Gideon va a funcionar como otro bicho más. Entonces matarlo, pues... Pues es importante. Él ahora pone token con su Gideon. Y puede hacer... Piloto Coptero, creo. Que bueno, al menos... Le permite seguir aguantando. Vamos a ver si encuentro un Always Watching. Un selfless no está mal. Vamos a ver si lo deja en la parte de arriba. Lo otro es una tierra que no creo que quiera. No, no quiere el selfless tampoco. Yo creo que está buscando ya uno de sus cortos tres de alto impacto, ¿no? Uno de esos Always Watching o de pala. Sí. Que ahora mismo le ayudan a... Tiene otro Gideon en mano. Entonces... Quizá el próximo turno... Uy, esta es una buen top deck ahora mismo para Carlos. Ya era hora también, ¿eh? Por su parte que llevaba tres tierras seguidas. En la parte superior de su biblioteca. Y ahora está Tamillo, pues bueno. Girando dos criaturas. O incluso haciendo... Girar dos criaturas... Tampoco es... No es garantía de Lizard, ¿no? No, es... Quizá aquí sea mejor hacer más uno. Cuando haces más uno a dos bichos tuyos. Le pegas. Él tiene que bloquear, pero son letal. Entonces dos bichos que hacen daño. Robas dos cartas. Algún... Es de esperar que te robes una criatura. Sí. Y pones todavía más... Y te quedas con dos criaturas enderezadas más las que te robes. Y una Tamillo mucho más... Y una Tamillo en cinco. Mucho más difícil de eliminar, efectivamente. Sí. Sí, no lo veo mal sobre todo eso. Porque al final girar da igual. Porque le giras dos bichos cualquiera y... Y vale, dice. Pues te bloqueo con los otros. Sí, incluso además la estás exponiendo de nuevo al selfless. Es que la puede matar al siguiente turno si no lo eliges girar. Y no está sacando la asociación de ventaja. Yo creo que efectivamente es la jugada correcta. Bien visto ahí. Y efectivamente. Lo está considerando de nuevo Carlos. Al final... Decide... De todas formas... El problema aquí es que... Le está dejando activar y bueno, de hecho... Y ese copter es un 4-4. Sí, es más grande todavía que... Le hace robar y descartar. Doble bloque ahí. Sí. No es un buen ataque tampoco para... Y se roba al Aothin. Sí, ojo. Puedes descartar al Gideon. Carlos roba dos cartas, eso sí. Pero pierde sus dos criaturas. Se roba un tracker y un selfless. Pues... No sé si ha bajado tierra, pero bueno. No, no ha bajado tierra este turno. Bueno... Aquí... Sí, hace el selfless. Sí, para hacer. Porque el tracker no le va a dar pista. Exacto. Y bueno, al menos este selfless, aunque él no lo sepa, le protege... Le protege del Ava Fin. Del Ava Fin, sí. Yo sí que jugaría tierra si fuese Carlos. Sí, porque... Al final, si quieres hacer tracker pista, como tienes otra tierra, ya puedes hacerlo. Y vas a querer tener mana para lo que te puedas robar. Tener el máximo de mana posible. Y si sigues activando ese tracker, eventualmente te vas a acabar robando más tierras. Y... O sea, el tracker... Una vez entras en la dinámica de pongo pista, robo, vuelvo a poner pista... Eh... Al final, eh... Siempre tienes tierras. Eh... Bueno, estamos viendo que... Sí... Estamos... Nos está comentando por aquí, desde producción, Dani Martínez... Que si elegir... Bueno, es que... Que... Con el... 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 al final lo ha conseguido anular mediante un inteligente uso del doble bloqueo. Si estás bloqueando con dos criaturas siempre a una criatura del rival porque no te está atacando con suficientes como para evitar estos dobles blocks, pues no estás sacando la suficiente ventaja. Mira, aquí podemos ver lo que estábamos hablando antes de las tierras, que había que bajar la tierra, porque ahora tienen mana justo para hacer tracker, tierra, pista y avacines. Y esto va a ser un duelo de avacines aquí, bastante interesante. Pues sí, lo único que... A ver si hace la tamillo... Sí, es bastante importante porque no sé si... Claro, ahora Kartas en el fondo no está tan interesado en ellas. Ahora sí que parece que para ganar esta partida Carlos va a tener que recorrer a la evasión, ¿no? Yo creo que no hay manera de pasar ya por tierra con tantos caballeros. Y veamos ahora la evasión de Joy. Bueno, Joy tiene su propio... Y que tiene una evasión importante en forma de pilla. Sí, la pilla recordemos que sacrificando un artefacto impide bloquear... No, hace que una criatura sea... No pueda bloquear. Ah, no pueda bloquear. Ah, no, es que sea bloqueable. Sí, la que hace inbloqueable es la llave. Es la llave, eso es. Sí, es el efecto contrario. Vale, aquí está la pilla. Y además... Da más uno por cada dos más que pagas a un artefacto, ¿no? A criatura artefacto, sí. Pone un tóptero y Joy tiene ahí aún la... aquella pista. Vale, estamos aprendiendo de que en total Joy tiene ahora mismo tres voladores, ¿no? Un avacine, un tóptero... Sigue teniendo el selfless... Sí. Bueno, y la posibilidad de un cuarto volador con el... El coptero, ¿no? Sí. Lo tripula con... Sí, lo tripula con el enano. Estamos hablando de que es un 4-4. Suficiente para amenazar al atamillo. Y aquí va a entrar en juego el avacine. Yo creo que, bueno, ya puestos, pues puedes hacer el avacine ahora. Este es el trigger del coptero. Y así proteges al atamillo. El problema es que el avacine tampoco le vale porque ahora... Joy sacrifica su pista. Bueno, pero sacrifica la pista. Sí, porque como sacrifique... como sacrifica el tóptero... No, sí, mal vamos. Vuela su mesa. Pero... Vale, pues no le permite... No, no, que sigue teniendo un selfless. Sí, sigue teniendo un selfless. Pues... Podría incluso... Otro enano, vemos que ve... Pero estando Carlos sin mano... Lo he dejado, lo he dejado. Estando Carlos sin mano, yo creo que podría haber sacrificado el tóptero volador para que se dé la vuelta el avacine y cuando se dé la vuelta el avacine sacrificar el selfless. Pero no se dan la vuelta los dos, no, solo el suyo, ¿no? Solo el suyo. Entonces sacrifica el selfless, hace su mesa indestructible. Sí, sí. Pero luego se dará la vuelta el siguiente turno el avacine de... Ah, bueno, sí. Y ahí se quedaría sin selfless. Sí. Y no podría evitarlo. Vale. Esto es... Roba una carta con... Sí, está... Bueno, está... Sí. En cuanto se dé la vuelta el avacine de Carlos, sí que le mata. Sí. En ese caso, igual, sí que habría sido... Eh... Ah, pues curiosamente, el plan ahora de Carlos sí que... Debería pasar por atacar, ¿no? Para... Para forzar el... No, hombre, un tradeo de avacines no es lo que quieres, yo creo. Lo... Y además te puede bloquear. Es que ahora te bloquea con el tóptero y... Y pierdes. O sea, de hecho, creo que Joey no debería haber bajado el enano para tener mana para sacrificar su... Su tóptero. Y si... Y si Carlos hubiese atacado con uno de los... De sus tokens... Que no sea ángel. No. Que no sea ángel. Que no sea ángel. Que no sea ángel, sí, sí. Claro, ¿y qué hubiese pasado si Carlos hubiese atacado con sus tokens para obligarle a bloquear? También se hubiese dado la vuelta su avacine, ¿no? Eh... Sí. No, pero... O tiene... Tiene... Ah, claro. Claro, claro. Puede... Puede... Puede chumbloquear sin que se dé la vuelta. Sería un poco... Claro, sería la jugada... No, no, no. Espera. Estamos... El tracker se queda vivo. Que hay un emblema de Gideon. Sí, el tracker se queda vivo. Que tiene un contador. Pero... Carlos pilla tres vidas. Se queda trece. No, pero aún así yo creo que es suficiente para ganar, ¿no? Este turno para Joey. Sí. Piloto... Encuentro nuestra sesionaria, que por supuesto lo dejan en la parte de arriba. No tiene para convertirla a esta, pero sí, para convertirla a Gideon. O incluso emblema, sí. Sí, emblema, porque al fin son más de cinco daños el emblema ahora mismo. Son... Son bastantes más, de hecho. Son cuatro, cinco, seis, siete... Ocho daños el emblema, no cinco. Comparte. ¿Quiere que comparte un poco aquí el emblema, Carlos? Pues yo creo que... No sé... Esta partida no me veía capaz de que la perdiese, Carlos. De alguna forma... No sé si ha sido por mérito de mérito suyo o mérito de Joey, pero al final la ha perdido. Mira, de hecho... Ha pegado y... Sí, claro. Ha sacrificado para evitar que bloquee. Hay un spellcaller que no va a hacer nada. Yo creo que es lezar igualmente. Es imposible. Ahora son muchos daños. Los caballeros son tres tres. Son nueve, doce, quince, dieciocho... Muchos, muchos daños. Y Joey que... Bueno, se catapulta a un 2-0 con una remontada realmente espectacular. Ha remontado a un Gideon de tercer turno. Que ha sobrevivido. Ha puesto emblema. Con tres caballeros en mesa. Y no ha sido capaz de cerrar la partida, Carlos. Sí, eso es. Parecía que era ya de... Que era ya de Carlos la partida. Sí, sí. Tan pronto como ese Gideon le enderezó. Y Joey tampoco tenía una presencia en mesa. Tenía travens inspectors a pares. Sí, sí. Y realmente no tenía una fuerza en mesa lo suficientemente grande. Pero bueno, al final... Al final ha conseguido estabilizar. Con su propio Gideon ha conseguido, yo creo que... Aguantar la embestida inicial de los caballeros. Ha ido haciendo doble blocks de forma muy inteligente para ir eliminando los recursos de Carlos. Y bueno, al final... Yo creo que después se ha quedado con más gas, ¿no? Del que tenía... Del que tenía que morir. Sí. Le vino un poco tarde el tracker a Carlos para recuperar esa ventaja con la que salió. Gracias a Gideon. Y perdió mucho fuelle. Y Joey siguió ahí luchando y luchando. Y con su propio Gideon. Y bueno, pues... A ver si el banquillo lo arregla un poco. Sí, ahora nos mostrará a los jugadores qué plan tienen para los juegos. Sí, lo hemos estado viendo antes un poco, por lo menos el que tiene Carlos. Y eso es Natural State, te ayudan bastante. Porque encima ahora, en la versión esta con Always Watching, son todavía mejores. Sí, cierto. No solo... Recordemos que es artefacto o encantamiento de coste de peso menos, ¿no? Y destruir por un mana a los Ghost Watching en mitad del combate... Exacto, velocidad instantánea. Puede cambiar mucho las cosas. Y tiene también Negate, que te permite cortar el coptero y cortar el Gideon. Y bueno, y ese pack de Ángeles, que a lo mejor le da el punch suficiente para poder cerrar la partida, ¿no? Bueno, no está muy claro qué Ángeles se va a meter. ¿La Gisela? La Gisela sí. Pero aparte de eso... Más con el First Strike, ¿no? Sobre todo, que tiene que... Y el Lightning, claro. Sí. Pero claro, la Limbala es buena, pero son seis manadas, al fin y al cabo. Eso es un poco lenta. Casi siempre vas a sacar el token extra. Sí. Y la Bruna no parece... No, la Bruna no parece... Y además tampoco es que tengas intención de llegar a la brisela... Claro. Es muy bonito, pero no va a ocurrir. No va a ocurrir. Eso no. Todo podría ser, pero... Bueno, pues os recordamos que todavía tenéis una oportunidad para participar en nuestro sorteo. Solamente tenéis que enviarnos un tuit con lo que queráis. Con decir, bueno, mira, miradme aquí, son las once y pico y todavía os sigo viendo. Mucho ánimo, tal. Lo que queráis mandarnos. Solamente con ese hashtag que, bueno, que ha cambiado un poco, que ahora va a ser siempre el mismo. Es almohadilla ST-ITAKA a secas. ST-ITAKA. Comentar un poco con quién vais. Sí. Aunque ahora ya está la balanza un poco descompensada a favor de Joy. Sí. Pero bueno, si queréis, aún así, animar a la band, también por derrotar a estos vehículos que tanto atracan y que... Y también porque siempre gusta que haya otros mazos con opciones. Ahora hay mucha gente que se queja un poco de que este estándar esté tan limitado por estos tres mazos. Sí, parece que ya está resuelto, ¿no? El formato y llevamos apenas un mes jugándolo. Sí, parece que están estos tres mazos y luego por debajo otros que lo intentan por ahí, tienen sus oportunidades, tipo BR Zombies, RG Marvel, que ganan alguno de estos tres tiers, pero no terminan de consolidarse como opciones tan potentes como estos mazos. Pues bueno, y además, si lo que estáis buscando es haceros con alguna de estas frajas, la mejor forma, la que nosotros os recomendamos de aquí, es que vayáis a la nueva web de tienda IITAKA. Es www.tiendaietak.com y en ella encontraréis, bueno, por supuesto, un stock completísimo de todo estándar y de todo modern. Sí. No falta absolutamente nada y, bueno, una nueva buy list con la que vosotros mismos podréis vender todas las cartas que queráis. Sabiendo exactamente cuánto os van a dar por ellas y si queréis sacaros un dinerío extra, pues podéis obtener crédito de tienda. Sí, con el que comprar cartas. Con el que comprar cartas. Y todo ello desde la comodidad de vuestra casa, solo enviando un paquetillo a correos y de forma muy fácil y sencilla. Es la nueva web de tienda IITAKA. Os recomendamos que la chequeéis, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues vamos a ver qué han decidido maquillar los jugadores. Bueno, vemos que Joy mantiene un maquillado bastante más discreto, ¿no? Sí. Con estos caminantes que incluye, estas Big Spells, ¿no? Estas Chandras. El cuarto Gideon y el Soberano. El Chandras es la chandra nueva, ¿no? Sí. El Torch of the Firelands. Sí, sí. La chandra de Calades. Es una carta que era la que más prometía de la edición, pero se está viendo muy poco realmente. Sí, fue algo extraño porque sobre todo impresionó mucho nada más salir, ¿no? Ese día en el que se mostró con el gran anuncio que hubo en PAX. Se comparó con el Jace de Minescultor por sus cuatro habilidades. Se comparó también con la chandra Pyromancer porque tiene una habilidad muy similar. Y bueno, la gente también, estas habilidades de arma na también parecían bastante útiles. Sí, sobre todo el turno que entra. Sí, es como bajarla por dos en el fondo y eso, la verdad, es bastante atractivo. Y lo que se quita es, obviamente, pues un removal de estos que no le interesan y una depara porque es verdad que cuando estás contra un emparejamiento que tu rival no tiene tanto removal, como es el caso de esta ban, que juega poco removal, pues te puedes quitar una de estas cuatro copias de la criatura legendaria. Sobre todo si además se suma la presencia de los reflectors. Sí, 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 sí. Además de los reflectors es que no tienes que tener múltiples copias y que bueno, que es poco probable que tu rival te la mate, con lo cual no te quieres robar varias. Los Always Watching, quizá por esto es Natural State, que el miedo al Natural State te impide pegar cómodo con el Always Watching, entonces quizá sea un poco peor. Y realmente tiene poca sinergia con el plan de los caminantes de banquillo. Claro. El Always Watching no beneficia ni a los tokens de Gideon, ni interactúa de ninguna forma positiva con la Chandra, no es una buena curva, curvar un poco de Chandra te deja un poco igual y realmente no va con el plan. El plan de las partidas de base sí que es abrumar a tu rival con muchas criaturas y de banquillo parece ser que no es así. Decisión inteligente por parte de Joy y vamos a ver, vamos a ver Carlos, porque sí que hay bastante movimiento, ¿no? Sí, lo que comentábamos, los Natural State, por supuesto, los Negate, que además con esta inclusión de más Planets Walker y el Soberano se vuelven mejores. Sí, cumpliéndose justificados los Negate. Y las dos Giselas, muy buenos contrabos. A cambio de los Recruiter y los Tracker. Sí, al final los Tracker son bastante lentos. O sea, hay partidas como la anterior que dices, joder, si tiene el Tracker ahora que ha conseguido estabilizar un poco, le da muchísima ventaja y le permite ponerse por delante lo suficiente para acabar la partida rápido, que es lo que quieres hacer contra estos mazos agresivos al final. Pero en otras partidas en las que te sale el rival con sus vehículos muy agresivo, el Tracker se queda un poco corto. Sobre todo se nota mucho, yo creo que es una de las cartas que más cambia cuando estás on play a cuando estás on draw, porque realmente cuando estás on play no solo aprovechas mejor el tiempo que pierdes al jugar solamente un 3-2x3, sino que necesitas más las cartas que te va a dar, ¿no? Luego, y en cambio on draw, pues sí que no te puedes permitir solamente hacer el tercer turno contra un mazo agresivo, pues un 3-2 que se va a cambiar por su curva uno. Claro. Y nada, vamos a volver. A ver, recordamos que va a empezar Joy a pesar de que va ganando 2-0, porque los jugadores van alternando quién sale, para ver un poco de variedad en ese sentido también. Y bueno, yo pues de nuevo le colocaría el favorito para ganar por lo menos esta tercera partida. Sí, sí, stand on play y parece un candidato con bastantes posibilidades. Sí, yo creo que no es precisamente el mejor emparejamiento de esta band. Parece que quizá contra mazos como VG vaya mejor, Latanillo es una carta muy buena contra VG. Es que realmente la sinergia que tiene la estrategia de vehículos impide que las cartas individualmente más poderosas de la band brillen, ¿no? Porque sobre todo, porque a pesar de que son individualmente más poderosas, no interactúan con las cartas de Joy, de la manera que quieres, ¿no? Bueno, Joy tenía una mano bastante buena, ahora la comentamos. Carlos tiene 4 tierras, 2 selfless y un natural state. El problema es que le falta alguna criatura un poco más grande. Hombre, era una mano que tenía respuestas a cosas. Quizá le faltaba, sí, una criatura más grande o algo tipo un negar. También hubiese tenido bastante bien. Y mientras, si Joy nos puede enseñar un poco la mano otra vez, tenía Toolcraft, creo que dos Thraven, sí, efectivamente aquí la vemos, tiene Thraven, Toolcraft, Selfless, Gideon y 3 tierras, pues sí, bastante buena la mano, con curva. Es una Nidale Spires, es así. Nos vuelve a surgir la cuestión de la curva otra vez, pero aquí teniendo esta Nidale Spires y está claro que quieres curvar el Thraven en el segundo. Sí, 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 sí. Sí, sí, haces turno uno Toolcraft, turno dos Thraven. La mano aquí de Carlos. Pues muy parecida a la anterior, solo que, bueno. De hecho es casi peor porque... Bueno, tiene el Spellcualer, ¿no? Pero le falta el azul, creo, además. Porque Gideon no creo que te lo puedes permitir. Yo creo que le falta el azul. Sí, le falta el azul. Es peor la mano porque creo que el Cualer es otra carta un poco floja en el emparejamiento. Por eso, por lo que ya he comentado anteriormente, de que sueles estar por detrás y no... Pero yo creo que se hace un poco mejor de banquillo, sobre todo si tu rival se está metiendo en sus camiones antes de que esté jugador. Ya, eso es cierto. Sí que los puedes cortar. Así que, a lo mejor es suficiente. Pero como hemos comentado, la mano de Joey es que es muy agresiva. Y yo creo que esta es la mano perfecta cuando estás on play. Incluso en las partidas por banquillo vamos a ver cómo saca muchísima, muchísima, muchísima presión de esta mano. Creo que se ha robado... ¿Puede que se haya robado otro Gideon, Carlos? Sí. Que... No, se ha robado un Gideon, Joey. Ah, Joey. Y Carlos, no sé cuál es la que se ha robado. Un Negate ahora. No, pero antes... Ahora Tierra. No, pero antes... Sí, o un Gideon también. Ah, sí, un Gideon, sí. A pesar de que me han dado uno abajo. Sí. Entonces los dos jugadores han robado Gideon. Sí, lo que pasa es que Carlos creo que solo juega dos. Sí. Sí. Puedes curvar ahora esto, efectivamente mantienes esto. Curiosa esta decisión de cambiar el selfless por el selfless en vez de por el... Turcraft. ¿Tú valoras más un Turcraft que un selfless? Creo que una de las razones es que el selfless es peor contra un reflector. Pero suelo un poco peor. Suelo un malo, pero... No sé. Y además que el selfless sí que tiene una idea que puedes usar el turno que no tienes. Pero sí que encaja mejor lo que ha hecho Joey con este plan de poner el emblema de Gideon. Porque si hubiese quedado con el selfless en vez del Turcraft, el emblema de Gideon no le valía para pasar por encima de sus selfless. Y mientras que ahora con el emblema, sí que pasa por encima. Eso es completamente cierto. Y bueno, esto es posible... Porque Joey tiene otro vídeo todavía? O has clicado así, ¿no? Es una jugada que realmente solo ves si tienes dos Gideon en mano para hacerla. Porque realmente es perder tu gran fuente de ventaja de cartas. Bueno, también depende de tu emparejamiento. Muy bloqueo desfavorable. Sí, al final estás cambiando dos por uno. Y encima dos selfless. Sí, cartas importantes. Por un selfless. El selfless es una carta que realmente te debería valer para aguantar un turno entero con solo una copia de ellas. O sea, solamente perder dos para hacerle perder una curva a uno. Y aquí vemos que, pues como comentábamos al principio, este es un mazo tricolor que a veces pues tiene este problema. Y ahora es lo que... Sí, comentábamos que por eso dependía tanto del salmantor de Conduit, de probarlo de turno 2. No estoy seguro ahora. ¿Sabemos? Mira, Yara. Lleva esta band. Yo creo que es rival ya suficientemente. Esta band tiene que jugar a Espercual para lobear o no puede ir jugarlo porque no tiene azul, así que... No lleva... ¿No lleva Ederhub esta band? No, no lleva Ederhub. Es curioso. Si no me vaya a la isla ahora. Ya. Teniendo los Servant, es curioso que no lleve Ederhub porque es una tierra versátil. Es una... Sí. La verdad es que no es descabellado jugarla porque muchas veces solo necesitas arreglar tu problema de maná un turno. Y el resto sí que consigues manejar. O sea, ya sea porque la carta que juegas te permite... Te permite darse el tiempo suficiente para encontrar el maná o realmente te da el maná de por sí, como puede ser jugar un Servant. Y también por lo que comentas, ¿no? Esa interacción con el Servant te permite generar un maná. De hecho, esta band es un poco parecida. Hay otra versión que es la Four Color Tamillo Agro, que es un mazo parecido, pero eso, Four Color, que va mucho más allá a la hora de poner a prueba su base de maná. Porque el cuarto color es el rojo, y es un mazo que intenta curvar de turno 2, Poltaic Brawler, el 3-2, que cuesta rojo y verde. Que pagando una energía... Sí. Y de turno 3, o bien Reflecto o bien Cuellet. Entonces, ese sí juega a Ederhub, juega muchas Fastland, y juega el Atun with Ezhel. Para buscar la básica y darte energías, que con el Ederhub, porque al final aquí lo que vemos es que el Servant es bueno, pero a veces se echa de menos que no tenga más energía. No, sin duda lo exprime al máximo el Servant of the Conduit, y aquí le vemos en la mano, el problema es que solamente tiene una tierra. Yo creo que si tuviese una segunda tierra, era Keep seguro, con ese Servant, pero con solo una no se la puede permitir el quedar. Y, atención a la mano de Joy, que si es muy agresiva, podemos ver ya cómo se termina el show con esta cuarta partida. Pero, 3 Girión y 1 Chandra. No, esta mano no es Keep de ninguna de las formas, aunque tengas el Selfies, no, realmente no te interesa curvarla. Y luego, esta Forcolor Agro, creo que tiene una importante ventaja respecto a la Band, que es el Goodland Wanderer, sí creo que se llama así. Sí, el que tiene Converse, porque al final a esta Band, sus Big Spells, son esos Walkers, pero aparte, sí tiene los Abacin, pero sí que le faltan a veces esas criaturas de coste medio, de coste 3, 4, un poco más grandes. Porque el Tracker puede llegar a ser grande, pero tarda mucho, es un poco lento. Y este Goodland Wanderer, cuando lo curvas con Servant of the Conduit, es impresionante, desde luego. Y no solo eso, sino que hace una doble labor de ataque y defensa, ¿no? Con esa habilidad de vigilancia que tiene, bastante importante en estos emparejamientos, en los que no solo necesitas contener las criaturas del rival, sino meterle presión, porque como vemos, esta baraja de vehículos tiene tanta sinergia, que si le das tiempo, se acaba recuperando de incluso situaciones de mesa desfavorables. Bueno, aquí vemos ya las manos de Chase, la mano que vemos de Joey es... Bastante buena, con Travel Inspector y Cóptero, y Gideon. ¿Otro Travel? No, es que realmente no lo necesita para la curva, casi prefiero asegurarse la cuarta tierra. ¿Querías robar de turno 1? Sí, no es el plan. Y... Es un problema, porque... Sí, era la llanura que... Porque se ha dejado arriba el Servant, pero claro, ya no puede salir de Volvin para robar el Servant. Claro. Y entonces va a perderlo. No, bueno, puede curvarlo igualmente, pero claro, luego no curva el turno 4. Ahora solo puede curvar el Queller, pero es que ya... Se roba otro Thraven. Nada, pero el Thraven nunca es malo. Sí, el Thraven nunca es malo, estoy de acuerdo. Es el mejor dicho de estándar, según mucha gente. Sí, la verdad es que... Oh, una Gisela, igual podemos verla en acción. Pues sí, no va a ser este turno, pero quizá el turno siguiente. Curioso la decisión de no... Tiene un reflejo, ¿no? Sí, vertiente. Tiene también un... El reflejo al Thraven no es... Claro. Donde vas a sacar la mayor ventaja posible. Ahora se está pensando el Queller al Thraven. Sí, hombre, ¿por qué no? Sí. ¿Quieres curvarlo? Sí, obviamente te interesa más... Que hubiese ido a otra. Uy, ese Stasis Snare es muy bueno. Sí, la verdad es que está bastante bien. Y... Y nos va a permitir matar la Gisela. Y aquí vemos de nuevo, otra vez, que si no roba la Tierra, Carlos, próximamente, va a agotar su última energía y se va a quedar sin la aceleración del Servant. Y... Y bueno, ojo que... Bueno, aquí está... El Evolving, que bueno, al menos le da justo para... Para tener mana después de gastar la energía. Exacto. Bueno, voy a hacer Tamillo. Que sí, está bien porque... Porque evita el Stasis Snare que... Que habría jugado Joey en caso de que hubiese hecho Gisela. Y ahora sí, la Tamillo consigue... Cierta ventaja porque... Solo le queda un Thraven enderezado. Ni siquiera le vale el Always Watching. Eh... Sí, que eso lo ha quitado. Pero bueno, eso no lo sabe Carlos. Claro, entonces... Sí que está bien aquí la Tamillo porque va a poder enderezar con ella. Aquí... Joey podría jugar el Stasis Snare, pero... Hombre, el problema de Joey es que no tiene nada mejor que hacer, ¿no? No ha encontrado la cuarta tierra y lo más importante... Pero tiene una pista y tiene un... No ha encontrado el rojo. Tampoco. Ya. Pero puede usar sus tres manas en romper la pista y... Y jugar otro Turcraf. Sí, eso es verdad. Y aumenta sus posibilidades de jugar el Gideon. Sí, sobre todo porque hay muchas tierras ahora mismo de su mazo que entran giradas. Sí. Todas las Basland, las Needle Spire... Sería importante encontrarla a este turno, ¿no? Si quieres curvar al siguiente Gideon. Así que... Es una... Sí, efectivamente. Vemos que Joey llega a la misma conclusión. Y... No. Mira, encuentran una carta roja que no es para nada lo que quieres. Sí, pero al menos... Bueno, pero ya estás más cerca de... Si te robas la montaña... Bueno, sigue teniendo el artefacto en forma de cópter, ¿no? Sí. Para que por lo menos sea un 3-2. Otra tierra... Y... Espera, han decidido... Sí, vale. Parece que quieren robar las cartas ya este turno. Y aquí Joey se plantea el doble block. Y entonces, ahora... Claro. Claro, Carlos, bueno. Robaría aquí dos cartas. Uh, Natural State. Esta es la buena. Sí, esta es la... Realmente es muy importante lidiar con el cóptero ahora. Pero claro, Natural State... Le impide un poco curvar esa Giselle. Pero... Pero puede hacer reflector... Reflector al Toolcraft, sí. Sí. Además... Le obligas a girar el Traven, también. Sí, aguantando un poco la Giselle... Ah, sí, que bien, no quiero tirar, no. Si lo ves. Claro. Consigues forzar a... A que igual tenga que tirar el Removable antes. Sí, eso no está nada pensado. La verdad es que... Sí. O por lo menos... Ah... Si encuentra a Carlos el Selfless... Evitaría en caso de un Removable destruir... Como es el Harness of Lining que tiene Joey. Que lo tiene, sí. Sí, entonces... Sí, no hay por qué tener Preish en curvar esta Giselle. Porque... Bueno, tampoco era una partida en la que le estaba metiendo su función. Claro, no estás por detrás en la carrera de vidas. Joey no ha gastado ningún Removable. Y que la amenaza principal de Joey era el cóptero. Pero, bueno, Tamillo ha conseguido solucionar esa amenaza, aunque solo sea un turno, ¿no? Y, al parecer, al siguiente le ha permitido... Bueno, le ha dado las cartas suficientes como para encontrar la respuesta. Sí, y además, con esta jugada es con la que más asegura que es a Tamillo, siga en mesa. Sí. Que siga trabajando. Y yo creo que es lo que le va a permitir cerrar esta partida, ¿no? Ahora sí, la Tamillo, porque sí que te da mucha ventaja de mesa y de cartas. Ahí está. Dice, vale, pues en respuesta a eso... En respuesta a tripulada, pues ahí está el este. Bueno, encuentra la tierra, pero no es la montaña, es la llanura para el Gideon. Pero, claro, el Gideon tampoco te pone tan por delante. De hecho, bueno... Claro, una decisión, pues sí, hombre, pondrás el caballero, porque es parecido a... Pero, claro, él ahora puede elegir. Si te gira... O sea, si te gira con la Tamillo y te mata el Gideon, tú no le matas... No solo eso, sino que girar tiene un poco doble valor. No solamente le estás matando al Gideon en este turno, sino que evitas que se enderecen sus dos criaturas. No solo una de ellas. Y proteges la Tamillo. Sí, y proteges la Tamillo del todo. Y te permite atacar libremente al siguiente turno para que la propia Tamillo te vuelva a dar dos cartas más. Arce Servant y además se queda abierto para el Queller. Y bueno, parece que esta partida sí que... Esta sí que la... Le están saliendo las cosas como quiere. Aunque, claro, el Joy está sin rojo. Pero yo creo que, aunque Joy una de esas llanuras fuese una montaña... Sí, yo creo que... Estaría por delante Carlos, aún así. Sí, sí. Yo creo que no hubiese cambiado el hecho de que la Tamillo se vería dominando la mesa. A lo mejor, bueno, sí que habría una accedura menos por su parte, pero... Pero yo creo que esta sí. En esta sí que por lo menos en una partida hemos podido ver el potencial de la Tamillo. Y como realmente no te pide mucho para tener éxito, sin tener tú alguna criatura, ¿no? Aunque tu rival también tenga... Y se ha robado el tercer Queller. El tercer Queller, que bueno, le va a permitir dominar. Ya sí que sí. Pega solo con los Queller. Ahora va a tirar el Éstasis Snare. Al que tiene... El Tramén. Ahí está, ahí con el cual le recoge. Joy, pues 3-1 para Joy. Ha conseguido Carlos ganar la partida de la honra. Y... No sé si vamos a ver una quinta partida. Pues... Son ya las 12 y 10. Hemos empezado un poco tarde hoy. Sí, vamos a concluir yo creo que con la entrevista a Joy para que nos comente. Sí, ya Carlos ha conseguido resarcirse y no irse a casa con un 4-0 en contra, que siempre es duro. Cuando te vas con esa derrota, vamos, yo lo digo por experiencia, te vas desolado a casa. Sí, sí, a los dos nos ha pasado Miguel y además yo creo que ha sido en enfrentamientos mutuos, ¿no? Sí, sí. Los dos nos hemos ido con ese rosco en el marcador que duele bastante la verdad y... Bueno, por lo menos lo ha evitado Carlos con este intento de baraja novedosa en forma de band. Que vemos que le cuesta, ¿no?, combatir a estas rosas tan rápidas y tan sinérgicas como es la de Dios. Sí. Pues si quieres te voy a dejar con Joy para que cierres el programa. Y nada, pues recordad que todavía tenéis unos minutitos para participar con ese hashtag. STIthaka, ahora sim que vendes STIthaka. Y que, bueno, que vamos a sortear un sobre como todas las semanas. Así que, bueno, no os lo perdáis y hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta con José Luis, nuestro ganador de hoy, con su vehículo. O sea, ha conducido su mazo hasta la victoria. Ha puesto las gafas de la de pala. Sí, he de agradecer, todo lo que le tape un poco la cara a Joy, pues siempre viene bien. Se hace lo que se puede. Así que, bueno, pues coméntanos un poco tu impresión con este mazo ya conocido. Me vais a tener que ver la cara a pesar de... Me voy a poner las otras. Estas son las gafas de Joy, no las de verdad. Estas son las buenas. Estas son las que veo de verdad las partidas. Pues bueno, yo creo que Vehículos es, bueno, la baraja más antigua de este formato. Que aunque tenga pocos meses, pues es la primera que gano con Star City. Y bueno, yo creo que en este formato puedes estar en tres lugares. Seguro que lo habéis dicho durante el programa. Luego estás en Delirio y eres la baraja más lenta y más controlera. La Junts del formato. Luego juegas Blue White y eres una baraja super mid-range con un montón de cartas que soportan cuatro Gidions, cuatro Abathims y todo lo demás. Luego juegas Vehículos. Y cuando juegas Vehículos, pues intentas pasar por debajo de las dos anteriores, ¿no? Entonces, esta versión de Vehículos que hemos visto hoy, pues es la versión de Vehículos que más se parece a la Blue White. Es una versión bastante mid-range, con bastantes costes tres. Incluso esto es el Westwatching. Y no intenta pasar tanto por debajo, sino a la hora de hacer frente a las criaturas del rival, pues aplastarlas. Porque tú tienes muchos efectos himno-gloriosos, más uno, más uno, y el rival probablemente no tenga ninguno. Entonces, ante la simetría que hay en las criaturas de ahora, Throne Inspectors, Selfless, estos Toolcraft que jugamos, las de palas, tal, pues dopar las tuyas. No con la idea de ir tan rápido como puede ser Mardu Vehículos, que la vimos la semana pasada en manos de Richie, sino, pues estabilizar un poquito la partida más en el mid-range. Sí que es cierto que esta baraja, bajo mi punto de vista, tiene peor embarcamiento contra Blue White, porque al final, cuanto más te acercas a Blue White sin ser Blue White, peor vas. Sí. Entonces, me parece que, bueno, ellos llevan cuatro Abathin, si tú llevas uno. Por muy grande que sean tus criaturas, al final el Abathin te lo juega, te tradea un par de bichos ahí, se come cuatro vidas, y a la vuelta, pues te haces Selfless, le da la vuelta. Sí. Aunque es cierto que esta lista resiste bastante que se dé una Abathin la vuelta, ¿no? Es bastante fácil, entre comillas, que tengamos criaturas de resistencia 3 o más, sobre todo si teníamos una de pala con Always Watching, y también llevamos nuestros propios Selfless. Y el emblema de Gideon, tal. Claro, aunque es molesto, es molesto. Me parece que es una lista que incluso puede ir un poquito mejor contra Delirio, ¿vale? Porque al final, a Delirio tiene un problema, y es que cuando no la ves, no le pasas por debajo, ya jamás le vas a poder hacer frente, porque lo juegas las mejores cartas. Claro, donde tus cartas son un poquito peores, y las potencias con estos efectos signo glorioso, un par de removals ahí que la curves y tal, pues él siempre va a estar a la defensiva, y en el momento en el que, o sea, la baraja, en el momento en el que el rival está en la defensiva, y tú no solo lo atacas con todo, sino que lo juegas un removal a unos bloqueadores. Claro, la cosa es que si él te hace iscana y tu coptero es un 3-3, pues aunque le mates la iscana, te hace triple block con los tokens, y te mata el coptero. Pero cuando tu coptero ya es un 4-4, un 5-5, la cosa cambia. Igual pasa que si tus bichos son muy grandes, y él te juega con calitas, o con el coptero contra un demonio, por ejemplo. Efectivamente, encima el removal de esta versión, pues es súper bueno, porque jugamos estos Stasis Snare, que es probablemente el mejor removal blanco del formato, por encima de Clarity o Instone, porque ahora el removal sorcery no es muy bueno, y bueno, jugamos estos Harness Edlining, que realmente, el grasp of Harness de la Delirio no tiene nada que envidiarte, pero yo creo que Blue White daría mucho, por poder tener un removal como Harness Edlining y protegerse rápido de un coptero. El problema del formato es que tú tienes que saber en qué momento estás, y en qué baraja estás. Entonces, tú sabes que Blue White tiene bastantes problemas defendiéndose al principio, pero que luego en el mid o late game, pues te va a sobrepasar. Y Delirio, pues sí que al principio te puede hacer un poco de frente con estos grasp, si se los roba, que seguramente se los robará, o estos ring flyer. O una Liliana contra todos tus bichos de culo uno. Y detrás, sí que es verdad, al final el muy late game acaba haciéndote un rapull, ¿no? Pero el único problema, el único problema es la iscana. Es el único problema. Si no tiene iscana, de la cual lleva tres, más los traves, más todo un pack, voy a poner iscana en la mesa sí o sí, o te deshaces de esta iscana, la partida pinta muy bien. Sobre todo cuando no te la juegan de turno 5 con Delirio, la partida pinta muy bien. Sí, y también, bueno, hay otras partidas que sí que puedes tener problema también, si no tienes el removal, o si ya gastas tu removal, por lo tanto de fuerza y te hace calitas. El calitas no respondido también es todo un problema, pero sobre todo, sí, la iscana es la que le permite estabilizar, llegar al enra cool en esa primera partida, porque normalmente te sueles quitar el enra cool jugando contra estos mazos. Sí, el que te dano en la mano es bastante mazo. Claro, pero sí, es el que te permite estabilizar y eso, en el momento en que estabilizas la partida, en algún momento te vas a... o sea, la Delirio tiene mucha facilidad para profundizar, para, digamos, multiplicar sus copias de cada criatura, porque los Travers, estas Bessel o estos Grapple, te permiten recuperar, profundizar en busca de las criaturas de las que llevas pocas copias, y hacer, estabilizar un poco la mesa haciendo iscana calitas, por ejemplo, de ahí es muy difícil salir y tienes que conseguir que tus criaturas puedan hacer frente o intentarlo, al menos. Por eso, de todos modos, bueno, centrándonos en el emparejamiento de hoy, aunque sea una baraja que está un poco fuera del metafogo, pero yo esta baraja la pondría un poco como blue white, o sea, es una baraja de Agathins y Gideons, que, bueno, también lleva tamillo y lleva, o sea, lo más parecido es a blue white, es una versión diferente, evidentemente, porque no lleva copteros, ¿sabes? Pero, pero es una baraja tipo blue white, una baraja midrange, que te intenta ganar en el midgame, con sus tamillos, con sus Gideons, con sus Abathins, con los Spellkeller, los Reflectors, o sea, es una baraja que podemos meter en ese saco, de las barajas midrange. Y, bueno, yo creo que él, pues, bueno, hemos tenido problemas de mana a los dos en un game, pero yo creo que los games peleados, bueno, ha habido uno que igual tenía letal en la mesa, haciéndome doble tap con una tamillo, porque esta carta, la verdad, es que es dar, da bastante rabia, porque te tapea los permanentes y luego no te deja enderezarlos, pero bueno, hemos estado echando más games, fuera de cámara, y no parece que tengas, tampoco, o sea, si sabes, de Toolcraft, tampoco es mucho problema ponerle a él por detrás, y una vez, o sea, lo malo que tiene esa baraja es que una vez que se pone por detrás, la mayoría de sus cartas son magas. Sí, cartas como tamillo, lo hemos comentado, lo hemos comentado, tamillo, tracker, Spellkeller, incluso a la Bacin, incluso a la Bacin, cuando estás por detrás, muy, muy por detrás, es que tú juegas a la Bacin y es que sabes que te va a caer el Snare, es que, o sea, realmente, yo creo que la clave es saber a qué le tienes que tirar este Snare, para qué te tienes que guardar cada cosa, entonces, si este Snare lo sueltas muy rápido, a un reflector al bulto, para meter tres daños más, pues dos turnos después no puedes pegar, porque el otro tiene la Bacin, pero bueno, si juegas un poco más conservador, solo pegando con el cópter, o incluso no pegando con nada, jugando tu Gideon, poniendo un token, dices, vas, sabes, luego, después, cuando tengas una mesa un poquito más grande, tú le atacas con todo, y cuando él te haga Bacin, pues tú directamente este Bacin se lo auxilias, y puedes meter más daños de esta manera. Yo creo que es un poco la idea, y además hemos visto una partida que se ha ido muy al late game, y creo que el late game de esta versión en concreto de vehículos, es bastante competente, sin ser el de Blue White con cuatro copias de Gideon y de Bacin, pero creo que es bastante competente, además llevamos cuatro copias de Depala, que en un momento dado la puedes robar fludeado con siete o ocho lances en mesa, y puedes hacer activo de cuatro, activo de siete, si vieras once cartas, igual te estás robando cuatro o cinco cartas en ese proceso. Sí, eso es. Y también post-site, eso se vuelve un poco más grande la baraja, incorporas estas chandras, ya tienes los cuatro Gideon, el Sky Sovereign, o sea, cambia bastante la cosa. Realmente yo creo que si estáis pensando en jugar vehículos para la Grand Prix de Madrid, o lo que sea, yo creo que tenéis que decidir entre si queréis jugar Mardu, bueno, Mardu o Cuatro Color, que es la versión más agresiva, intentar pasar por debajo del resto de barajas, pero si te frenan es muy poco probable que consigas remontar, o jugar esta Red White, ir un poquito peor igual contra Blue White, pero saber que en un momento dado de que la mesa se estanque, tú tienes que apaciar la reacción, o sea, puedes jugar tu pie a analar, y no hacerle bloquear al otro, puedes jugar tu Gideon, puedes ponerle un emblema, etcétera, etcétera. Llevas cuatro de palas, en vez de uno, dos o cero, que se están viendo en otras versiones, y no te vas a robar un mono 2-3 en el turno 7, te vas a robar cartas mejores. Eso es. Pues bueno, una aproximación interesante a estos vehículos, que parece que van a seguir en el formato, desde el principio hasta el final, siempre van a tener hueco, mucho tendría que cambiar la cosa, y nada, pues para acabar, aquí tenemos el sobre de Calades, como es costumbre, que va a abrir Joy, para nuestro ganador de hoy, que ha sido Alejandro Velázquez, me comunican. Efectivamente, así que enhorabuena para él, y vamos a ver, vamos a ver si tengo buena vaina. Bueno, eso yo sería que te abrieses un copter, o una de pala, por lo menos. A ver... ¿Qué buen pick es ese? ¿La cómoda? ¿Estás infre ya? Sí. ¿Está en la segunda infre? Está... Esto sí que es un buen pick. ¿O es la tercera infre? La segunda. La segunda, segunda. ¿Es la tercera? ¡Oh! ¡Qué rozariño! ¿Y dónde lo cambias, tío? Pues... Pues bueno, no ha habido mucha suerte. La verdad que no. Un mega regrowth este... Sueños desenfrenados. Te devuelves muchas cartas del cementerio, pagando mucha mano. Está desenfrenado este chico. Pero bueno... Oye... Un fractus, eso, ¿no? Un fractus este... A ese le llaman... Vactusk. Porque es un fractus malo. Es Vactusk. Bueno, malo. Esto en... Esto en limited. Esto es raro. Hookers. A un limited. Es el mejor formato. En fin. GP de Madrid. Ese sí que es un buen formato. La semana que viene vamos a volver con más estándar. Pre-GP. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Y el que viene volveremos con más estándar pre-GP. Y bueno... Solo... A mí me... Bueno, no me lo vais a decir. Claro, porque no sois tontos. Pero la idea de poder hacer algo, a ver si lo hacemos esta semana en redes sociales para ver más o menos cómo se perfila el metajuego antes de jugar el GP de Madrid. A ver si podemos hacer una encuesta de... ¿Qué pensáis jugar? O algo así, ¿sabes? A ver si podemos... Sí, sería interesante. Sí, por lo menos... Más que nada, para saber también nosotros qué traer al programa. Porque es que la baraja... O sea, que el formato es un formato de 3. Y cada vez que traemos una baraja que no está entre esas 3, palma. Excepto si es anitolado que es buenísimo. Con la V. Entonces, bueno... La semana que viene volveremos jugando estándar. Y hasta la próxima. ¡Gracias!